Hola, soy Carlos Marchena y os quiero dar mi más sincera enhorabuena por estar defendiendo el espacio aéreo de las tres repúblicas bálticas. Hola a todos, soy David Fandila, el Fandi, y bueno, quiero mandaros un fortísimo abrazo y mi agradecimiento a todo el equipo y al destacamento Vilcas del bloque VAP 59, que os encontráis en la base aérea de Sualen, Lituania. Hola amigos, soy Emilio Amavisca y quiero aprovechar la oportunidad para daros a todos la enhorabuena. En especial a los miembros de Sanidad que tenéis ahí con vosotros, que hacen que todos estéis sanos, que todos podáis continuar con la labor que estáis realizando y que llegue buen fin. Bueno, soy Eduardo Dávila Miura y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo y toda mi enhorabuena y mi admiración al equipo Vilcas por esa gran labor que hacen de defensa del espacio aéreo. Hola, soy Andoni Ferriño. Yo también me quiero unir al saludo unánime a los 140 soldados del ejército del aire español que están destacados en Lituania. Para mí, para todos, sois unos auténticos hombres. Hola amigos, soy Rafa, guitarrista del grupo Hombres G. Imagino que os sonará, seguro. Bueno, este vídeo solamente es para mandaros mi enorme gratitud, mis abrazos enormes y toda mi fuerza, sobre todo a las gracias por lo que estáis haciendo ahí en el Báltico. Un abrazo grande a todo el destacamento, a pilotos mecánicos, armeros, a todos los que estáis ahí en el Vilcas del VAP 59, defendiendo los intereses de España. Hola amigos, soy Tomás Roncero. Solo das un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí en el Sualé y sobre todo a los del destacamento Vilcas de las Fuerzas Aéreas del Ejército Español, que está ahí defendiendo lo complicado que es ahí en todo el espacio aéreo de la República Báltica. Hola, soy Vicente Ruiz Soro, en Soro, torero, hice la mili en aviación y por eso quiero mandarle a nuestras Fuerzas Armadas un mensaje de esperanza, cariño y amor. Decirles que nos sentimos muy orgullosos como defiende nuestro país y todos aquellos países que les hacen falta. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manolo Sarria, ya me conoceréis algunos, otros quizás no. Soy humorista del dúo Sacapuntas, ¿os acordáis? Pues desde aquí quiero daros las gracias a todos, sobre todo a los de comunicación y sistema de información por la labor que hacéis, porque con esa comunicación el destacamento está comunicado y valga la redundancia con todos los actores para que la misión se cumpla con rotundidad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Antonio Ruiz de Tiempo de Juego y Partidazo de COPE y desde aquí, desde Madrid, en este momento quería mandaros un abrazo enorme, con una carga y una dosis muy especial de cariño, de admiración, de respeto y de orgullo. Hola, soy Javier Lorrieta, director de cine. Acabo de terminar mi última película, Delfines de Plata. Desde el Platú quiero mandar un fuertísimo abrazo a los 140 componentes del Ejército del Aire que están en Lituania, haciendo una labor tan importante para todos. Muchas gracias en nombre mío y de todo mi equipo. Soy Michel, escudador del Real Madrid y de la Selección Española y estoy aquí para mandaros un abrazo, todo mi apoyo y mi agradecimiento por esa defensa de las tres repúblicas bálticas en esta situación tan complicada que se vive ahora mismo en el mundo. Por lo tanto, mi apoyo, un fuerte abrazo y a seguir, chicos. Sois unos fenómenos. Gracias. Muy buenas, soy Salvo Ballesta y nada, el de la cabecera 05 de la Academia General del Aire. Quería mandar un afectuoso abrazo a todos los que estáis ahora mismo destacados en la base aérea de SUALE y en concreto formáis parte del destacamento BICAS. Deciros que, bueno, yo personalmente me siento muy orgulloso de todo el trabajo que estáis realizando, de cómo estáis ejecutando la misión encomendada, que es la seguridad aérea en el Báltico. Y que sepáis que todos los españoles nos sentimos súper orgullosos de la misión que estáis realizando.